El curioso caso de Hayley Dunphy, el personaje que casi todos amamos pero al que decidieron que no valía la pena darle una evolución. Aquí analizaremos a fondo su personaje y las motivaciones de los guionistas a la hora de construirlo. Yo soy Lau y bienvenidos a mi canal. Inicios. Hayley Dunphy es la típica chica popular, carismática y extremadamente rebelde. En las primeras temporadas su historia se centra en sus pequeñas travesuras de adolescente y en su romance con Dylan, el chico malo con un corazón de oro. Siendo sinceros, es un personaje magnético y cautivador, tanto por su carisma como por sus ocurrencias e incluso me atrevería a decir que al principio era la protagonista de Modern Family. Sin embargo, esta dinámica fue cambiando conforme avanzaban las temporadas y Hayley no solo quedó rezagada a un segundo plano, sino que ni siquiera tuvo una evolución que indiscutiblemente merecía. Básicamente terminó donde empezó e incluso peor, pero ya hablaremos de eso más adelante. Intento fallido de desarrollo. Este es un análisis de personaje fuera de lo común, porque a mi parecer es imposible entender el desarrollo de Hayley sin cuestionar las motivaciones de los guionistas, ya que hay muchas cosas fuera de lugar, como algunas tramas que se sienten como intentos desesperados de darle a Hayley algo interesante, además de cambiar de novio a cada rato. Y hablando de su vida amorosa, creo firmemente que la relación con Andy fue de lo mejorcito para el desarrollo de Hayley y es una lástima que lo hayan arruinado. Esta relación se sentía tan bien y tan mal al mismo tiempo, pues a pesar de que tuvieron un inicio tumultuoso en el que Andy engañó a su prometida con Hayley, podíamos ver que realmente se querían. Y creo que Andy fue el único chico con el que Hayley logró conectar a nivel emocional. Y eran una pareja realmente sana y funcional. Pero lastimosamente y como sucede en todas las series, las parejas que valen la pena siempre terminan separándose. Aunque en este caso el problema fue que el actor que interpreta a Andy tuvo que abandonar Modern Family. Sin embargo, me parece que eso no es excusa para que los guionistas deshicieran toda la evolución de Hayley. Perfectamente podrían haber aprovechado la oportunidad para hacerle una persona más madura en cuanto a novio se refiere y haberle dado parejas más significativas a partir de ese momento. O incluso hacer que estuviera sola por un tiempo encontrándose a sí misma. El problema es que sucede todo lo contrario. Hayley regresa a sus viejos hábitos y lo que es peor, al final se queda con Dylan. Quien por cierto estaba bien para ser su novio de la secundaria, pero eso es todo. No tenía nada que hacer en la vida de Hayley después de que ella se graduara. Nada. De hecho, varias de las parejas que tuvo después de Andy, mucho mayores que ella, le aportaron madurez y seguridad. Por lo que es descabellado que regresara con Dylan. Un chico que sí resultó ser dulce y responsable, pero indiscutiblemente tonto. Bastante más que ella, y eso es mucho decir. Este fue un retroceso muy grande, teniendo en cuenta que después de que Hayley atravesaba alguna ruptura significativa, llegábamos a creer que por fin se iba a volver independiente y que iba a lograr cosas interesantes. Pero los guionistas siempre decidían irse por el camino fácil, sacándola de una relación para meterla en otra, negándole la posibilidad de una evolución real y perpetuando el estereotipo de chica popular tonta que nunca llega a ninguna parte. Hayley demostró ser una chica audaz y sorprendentemente buena para los negocios, pero nunca desarrollaron esta faceta de su personaje y prefirieron relegarla al papel de chica tonta e inútil. Perfectamente podrían haber explotado su pasión por la moda, la fotografía e incluso el asunto del blog que estaba iniciando y hacer que fuera exitosa en alguno de estos ámbitos. El mensaje que transmite esta historia es bastante indignante, pues ¿acaso todos tenemos que ser científicos como Alex para ser considerados exitosos y nuestros trabajos válidos? Lo peor de todo este asunto es que ni siquiera explicaron por qué fracasaron estos intentos, simplemente no los vuelven a mencionar. Todo para que sigamos con la misma vieja Hayley que no madura ni progresa. Es más, hubiera sido bastante interesante que nos mostraran que Hayley fracasaba en sus intentos por culpa de las inseguridades que su propia familia le sembraba, pues siempre le estaban diciendo que era tonta, que no era suficiente y que no estaba destinada a lograr grandes cosas, pues siempre la estaban comparando con su hermana Alex. Pero como ya dije, prefirieron hacer la vieja confiable y perpetuar los estereotipos, nada que hacer. Final desastroso. Tristemente, Hayley nunca madura realmente, pues la ponen en varias situaciones que técnicamente la deberían hacer madurar, pero eso nunca sucede. Termina siendo un personaje que depende mucho de los otros, no es interesante por su cuenta. Y eso no es para nada culpa de su personalidad, pues como lo dije al inicio, Hayley Dunphy es uno de los personajes más encantadores y divertidos que he visto. Así que es 100% culpa de los showrunners que su desarrollo consista únicamente en sus relaciones, con quien está y con quien termina. Además, es injusto que consideraran a Alex como la única inteligente solo por ser un ratón de biblioteca, pues casi todos sabemos que es muy diferente ser inteligente académicamente que serlo en la vida real. Y de hecho, Hayley es muy empática y socialmente inteligente. Tanto así que Alex siempre le está pidiendo consejos sobre su vida personal, y esto refleja que no es tan tonta como nos quieren hacer creer. Es más, la misma Sarah Hyland, actriz que interpreta a Hayley, expresó su descontento con el final que le asignaron a su personaje, pues le hubiera gustado verla triunfando en el mundo de la moda, pues tenía potencial para lograrlo. En fin, al final tenemos a Hayley retrocediendo hasta llegar al punto donde inició, con Dylan como su pareja enfrentándose a una maternidad no planeada, relegada a ser un personaje secundario si acaso, y lo que es peor, que usaron la trama del embarazo como el obstáculo definitivo para sus ambiciones profesionales, cuando pudo ser todo lo contrario. El embarazo no planeado pudo ser una oportunidad para que demostrara ser una chica fuerte, y no tan tonta como la mostraban, hubiera podido ser una excelente madre y aún así triunfar con alguno de sus intereses, lo cual le hubiera quedado como anillo al dedo, ya que ninguno de esos implicaba un trabajo de tiempo completo que le impidiera ejercer sus labores de madre. Pero a los guionistas le tuvieron miedo al éxito, y dejaron apagar el gran potencial que tenía Hayley. Además, le negaron la oportunidad de cerrarle la boca a su familia, que pensaban que no iba a llegar a ningún lado, y al final tuvieron razón. Lo único positivo de este final es que vemos a Hayley siendo buena en algo, dejando atrás sus miedos e inseguridades de que no iba a ser una buena madre, demostrándose a ella misma y a los demás que sí es capaz, y echando manos del don de gentes que siempre la caracterizó. Si te interesa el mundo de Modern Family, te invito a que veas el video que está en pantalla, con varias teorías acerca de la serie. Dale like si te gustó, compártelo con tus amigos, y suscríbete para más videos sobre tus series y películas favoritas.